amados muy buenos días este pues aquí estamos seguimos meditando en este famoso asunto de dios hace por algo hace las cosas mire a mí me pasa mucho que hay gente y sobre todo mujeres lamentablemente que se acercan conmigo y me dicen es que a lo mejor dios no quiere que yo me case la verdad es que me duele mucho cuando escucho esas cosas hay gente hay matrimonios que dicen no fue no fue la voluntad de dios darnos hijos y digo hijo de mano porque porque estas son cosas básicas de nuestra vida ayer platicaba con un muy buen amigo que he hecho aquí el carmen y le decía porque no habría yo de casarme o porque no habría de casarse cualquiera si lo primero que dios dijo acerca del hombre es que no es bueno que el hombre esté solo entonces porque dios sabría decir que alguien no se case porque tendríamos que ser nosotros la decepción a la regla que que como que cosa tan especial querría ser dios por medio de nosotros como para que nos casáramos eso sí si dios nos fuera para usar para algo espectacular y requerir el 100% de nuestra atención a darle pero si eso no está pasando en nuestras vidas entonces pues no creo que dios tuviera un plan como para que no nos casáramos o si dios quisiera que hiciéramos algo extraordinario y administramos un proyecto tan grande en donde el tener una familia nos estorbaría entonces me lo podría imaginar y lo podría entender pero si eso no está pasando no lo entendería pero hay una diferencia y lo hablábamos hace unos días entre el tener un sueño y el tener un plan y el casarse o el tener hijos o lo voy a traducir o el cumplir la palabra de dios porque una cosa es querer casarse y otra cosa es querer cumplir el plan de dios y aún el casarse es cumplir el plan de dios porque dios nos diseñó en pareja dios nos diseñó para ser familia dios nos diseñó para reproducirnos es más el reproducirnos y el tener hijos es una instrucción de parte de dios pero hay una diferencia y lo hablamos el otro día entre un sueño hay una diferencia entre un sueño y un plan y muchas veces tenemos que tomarnos el tiempo de dejar de querer y entender mire yo se lo digo yo tengo 43 años soy soltero soy tristemente soltero soy muy feliz al ser soltero pero soy tristemente soltero porque llegué a ese punto en donde me he dado cuenta que he perdido mucho de mi tiempo que hubiera podido invertir en cumplir el plan de dios en el aspecto familiar pero ahora entiendo que para casarme necesito salir de mi comodidad y hacer un plan para el mañana porque no quiero llegar a 60 solo no quiero perderme la oportunidad de tener hijos no quiero estar en ese punto en donde un día me arrepienta porque la oportunidad ahí he estado ahora lo único que tengo que hacer es un plan y ese plan tiene mucho que ver con el hacerte agradable a las personas en el sentido emocional, sentimental tiene que ver con el hecho de planear tus finanzas para no gastártelo todo en salidas a bucear e invertir en una familia por ejemplo en el simplemente entender cómo y dónde vas a vivir porque en ese sentido le puedo decir tengo una vida bastante interesante y bastante acomodada en el sentido de que no me falta nada vivo muy cómodo en mi departamentito de una recámara pero ahora tengo que hacer un plan para cumplir mi sueño tengo que desgajar en procesos o en pedazos o en acciones cada una de las cosas que conllevan y que contribuyen a ese sueño y luego tengo que darle oportunidad a dios que me guíe en esto pero tengo que partir de un principio no es que yo quiera es que es parte del plan de dios y cuando deja de ser un sueño que pareciera imposible para mí se convierte en el hecho de que mi sueño se sume al propósito de dios porque dios planeó las cosas con un propósito es como cuando tenemos un rompecabezas nuevo cuando nosotros sacamos el rompecabezas de la caja lo primero que pasa es que ninguna de las piezas pareciera tener sentido pero entre más entendemos que todas esas piezas van a formar algo grande todas las piezas se convierten en indispensables cuando empezamos el rompecabezas ninguna parece indispensable pero entre más va tomando forma el asunto más se convierten en indispensables cada una de las piezas y más sentido tienen y tenemos que entender que somos parte de un rompecabezas que se llama eternidad el problema es que usted y yo creemos que estamos en el principio pero piense esto ya vino jesús ya murió ya resucitó y estamos en la parte final y esencialmente él necesita de nosotros y que cada uno de los propósitos de dios para nosotros se cumpla para que se termine de armar el rompecabezas que interesante es entender los tiempos para poder empezar a planear adecuadamente ¿no lo cree? nos vemos mañana